Danny Flow es uno de los cantantes más populares, pero al mismo tiempo más controversiales de la escena urbana actualmente. Ahora, usuarios en internet cuestionan su labor como padre, pues aseguran que da un mal ejemplo a su hija pequeña, ya que se volvió a ver a Long Clip, en el que se le puede ver cantando una de sus canciones mientras carga a su hija. En el video se puede apreciar como la pequeña Lucy, de tan solo 4 años, corre a los brazos de su papá, mientras él realiza su presentación en vivo, el cantante no duda ni un segundo en cargar a su hija en brazos, sin detener su show. Mientras ella lo abrazaba, él continuó cantando sus polémicas canciones, lo que desató una ola de críticas en su contra. Sin embargo, no todos los comentarios fueron malos, pues también hubo quienes aplaudieron la forma en la que Danny Flow trata a su hija y a su familia, pues en esa misma presentación, sus fans le pedían que besara a su novia y a su esposa al mismo tiempo, pero él se negó. Ok, pero Danny Flow en Guadalajara tuvo un momento bien bonito con su hija, ¡ay me muero de amor! Yo ya la veía que estaba bien emocionadita con ganas de zapatear. Y Danny lo supo en cuanto la vio a sus flowjitos. Mira como la sube sin dudarlo, tingiriririndirindiri. ¡Eh! Dios bendiga a la familia Flow. Y otra vez tingiririndirindiri. Feliz cumbre de naciera floren soitio. Que no es tan peor con coros de las pelias de los números, sino los únicos. Jordi Y hierba Y hierba Gracias.